Baby, llegó el momento que estabas esperando Gustavo Elis Lo y tú en mis perros Esta que baila, que baila sola Como lo hace el mar con las horas Si se muere de lado a lado No vuelve nada en la alcoba Esta que baila, que baila sola Como lo hace el mar con las horas Si ella tiene el amor tumba Así que brinda y bailame ahora Y ahora, eh, eh, hay rumba, oh, oh, oh Vamo' la luna, yeah, oh, bajo el sol Y ahora, eh, eh, hay rumba, oh, oh, oh Vamo' la luna, yeah, oh, bajo el sol Ya vemos esta sonrisa bella Cómo se entrena, la quiero a ella Me desespera, deseo tenerla aquí conmigo Y si me viera con los ojos que la veo Entendiera que el mundo entero Se queda corto, pero veo Quien le gustó y ya no puedo No lo pienso y me le juego Baile sin miedo Y en la noche quieren que la prenda el fuego Rompamos el suelo Porque esto está hecho para que no pare de moverlo Y ahora, eh, 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 Bajo el sol Y ahora me voy con ella de aquí Pida lo que quiera que yo estoy pa' ti Así, así, me lléalo así Que me vuelve loco tu mirada sencilla Pégate a mí, baila pa' mí Tu rico sentir, pa' qué mentir Que si me la llevo a donde quiero Te aseguro que no la regreso Y es que mírala bailar Cómo no ponerse mal Lo que siento no es normal Pobre que es Esta que baila, que baila sola Cómo lo hace el mar con la zona Si se muere de la oa la o No vuelve nada en la alcoba Esta que baila, que baila sola Cómo lo hace el mar con la zona Si ella tiene el amor tumba Así que vente y bailame ahora Ahora, eh, eh, hay rumba Oh, 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 oh Bajo la luna, yeah O bajo el sol Y ahora, eh, eh, hay rumba Oh, 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 oh Bajo la luna, yeah O bajo el sol Sencillo Aquí se vino a disfrutar Gustavo Elis Venezuela Lulitud Que ahora todo el mundo vacilando Viene, tres, dos, uno Ahí se van Toda tu canes, vamos a ir Ahí va Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó El mal de chao Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó El mal de chao Con marchita a la guitarra Suena musical Suena por rumba Va, ahí te va Esa rumba Escúchame Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó El mal de chao El mal de chao Suéltame, nene Vamos, ahí Suéltala Eh, eh, esa Aguántame, rumba Aguántamela Lo peor de la música Que vino a camela Aguántame, rumba Aguántame, ya Lo peor de la música Que vino a molestar Aguántame, rumba Aguántame, rumba Aguántame, rumba Aguántame, rumba Te amargamos la fiesta Te jodemos la fiesta Al nomás empezar Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó El mancha Vamos ahí, suéltame, nene Suéltame Atención